Ha sido espectacular, hemos tenido el primer puerto una guerra impresionante, yo pensaba que lo tenía controlado, pero bueno, he conseguido esos cinco puntos, pero luego en el segundo puerto he tenido una avería mecánica y ha sido un momento de incertidumbre, no tenía radio, la bici tampoco funcionaba, un momento de tensión, bueno, he conseguido reparar y he lanzado a filtra en un grupo que era peligroso, pero bueno, al final he conseguido ganarla y bueno, pues ha sido una guerra bonita toda la vuelta, hemos estado los dos ahí luchando y bueno, pues al final me la he llevado yo, que pues me he ilusionado. ¿Y cuando habías este problema en Italia o habías el ataque de que le estabas? No sabía dónde estaba realmente, estábamos los dos arrancando y luego sé que él ha vuelto a pie en un grupo y estaba totalmente perdido, no sabía dónde estaba ni él, yo no me funcionaba la radio, no tenía bici y bueno, pues han sido 20-30 kilómetros de tensión de nervios y bueno, pues al final ha sido para bueno y la hemos ganado.